¡Saca el foto y firme! ¡Saca el foto y firme! ¡Eh! ¡Primen! ¡Primen! ¡Demán! ¡Ven ahí! ¿Y su nombre cuál es? ¿Cuántos años? ¡Cuáles son sus nombres! ¡Cuáles son sus nombres! ¡Bueno! no vamos a buscar molotov estamos buscando estamos luchando por ustedes si yo me cojo que los burrones porque es lo único que tengo para almorzar por como vamos va a ser lo único maría igual van a tener trabajo porque hay 50 micromatras los tampones tengo tampones maría oh maría compartes tu ron maría ricky que se va a estar currando que se va a estar currando ricky agua a ver dejame abrir esta agua dejame abrir esta agua jesús muñoz 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 muñoz